Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, ¿qué planes tienen ustedes para Bankia? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iglesias. Nuestro objetivo principal es recuperar los más de 22.000 millones de euros, repito, 22.000 millones de euros que los españoles pusimos para rescatar a la entidad que todavía no se han devuelto. Y esa es nuestra prioridad. Y en ese sentido, hablemos claro. En este momento la cotización no permite este objetivo, por tanto, en estos momentos no se plantea por parte del Gobierno vender la participación de Bankia. Y esto creo que no puede sorprender a nadie. Usted sabe muy bien que es lo que siempre ha defendido este Gobierno y el partido que lo sustenta, y es proteger los intereses de todos los ciudadanos y al pequeño ahorrador que tenía y tiene sus depósitos en la entidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Los ciudadanos tuvieron que gastarse muchísimo dinero en Bankia. El Gobierno del Partido Popular nacionalizó Bankia. La pregunta es, ahora que nos hemos gastado el dinero en sanear Bankia y ya está nacionalizada porque lo hizo el Partido Popular, ¿qué sentido tiene permitir que Bankia se privatice otra vez? Decía Eduardo Galeano, las bancarrotas se socializan y, sin embargo, las ganancias se privatizan. Eso es esperable en un Gobierno de esta gente. En un Gobierno progresista creo que lo sensato sería tener una banca pública. ¿Es una excentricidad tener una banca pública? Pues yo creo que no. Alemania, Italia, Suiza o los Países Bajos tienen una banca pública. ¿Para qué sirve una banca pública? Para varias cosas. La primera, para que la gente trabajadora, la pequeña y la mediana empresa pueda tener líneas de crédito garantizadas y aseguradas por el sector público. Hace poco decían ustedes, con el famoso impuesto de las hipotecas, es que los bancos al final pueden repercutir este impuesto a la gente. Bueno, si hay una banca pública que compita con un mercado bancario crecientemente concentrado, resulta que ahora podemos competir y no lo tienen que repercutir en los clientes. Además, la banca pública es mucho más solvente que la privada, no lo digo yo. Lo dice la Autoridad Bancaria Europea, que después de hacer test de estrés a las 48 entidades financieras más importantes de Europa, dice que las dos mejores son públicas, una alemana y una holandesa. Le pido cierta coherencia. No volvamos a esa época en la que el Partido Socialista dice una cosa en la oposición y hace otra en el Gobierno.